El día de hoy los invitamos para la inauguración del torneo de fútbol, del torneo de lo bueno. Hoy va a iniciar con tres partidos, es mucho gusto tenerlos el día de hoy aquí y también me da mucho gusto que el licenciado Óscar Morguía se preocupe por la juventud ahora que el deporte es una buena herramienta para tener una buena salud mental. Actualmente tenemos muchos problemas en salud mental y el deporte es una gran herramienta para fortalecer a los jóvenes y le doy un agradecimiento al licenciado Óscar Morguía por preocuparse por nosotros los jóvenes y como dice su eslogan, se viene lo bueno. Y ahora aquí, el torneo de hoy, van a jugar el equipo de lo bueno. ¿O tienen miedo? Me da mucho gusto estar con ustedes, la verdad. Queremos que no sea el último o primer evento de este tipo, de este tipo de torneos. Queremos que siga habiendo muchos más dentro, de hecho, de la propuesta que traemos nosotros. Es precisamente estar generando este tipo de eventos, este tipo de torneos en las colonias, en los barrios, en toda la ciudad. Queremos que estos espacios sean aprovechados por todos ustedes, pero sobre todo que haya más. Más espacios, no solamente canchas de fútbol, también de básquetbol, de voleibol, entre otras alternativas de deporte que queremos también implementar. No solamente estos, los más comunes, sino que tengamos más. Sobre todo que tengan que ver con el atletismo, con el freestyler, con las bicicletas, en fin, con muchas cosas. Yo les agradezco, la verdad, que estén con nosotros. Estoy muy emocionado porque, pues al igual que ustedes, yo también juego fútbol. Bueno, jugaba, ahorita ya tengo ratito que no juego. Pero conozco el tema y es por eso que me preocupé. Y dije, bueno, pues, ¿por qué vamos a esperar a ser presidentes municipales y podemos empezar desde ahorita? Y el evento es de ustedes, muchachos. Yo no voy a hablar mucho. Quiero que se pongan a jugar, que le echen muchas ganas, que no se me agüita el que pierda, que en la siguiente ronda, pues, le echen más ganas y a ganar. Me da mucho gusto ver muchos hombres y, sobre todo, mujeres que le están entrando a este deporte que antes, cuando yo participaba, no había tanta participación de mujeres. Ahora lo hay más y eso me da muchísimo gusto y se agradece, ¿verdad? Porque, pues, aquí queremos que salgan los seleccionados, sobre todo de las mujeres y de los hombres, para que el día de mañana nos sentamos orgullosos de ustedes, como tenemos ahora en día al portero del Guadalajara, que es de aquí de Ciudad Guzmán. Y como muchos otros que han estado aquí también, Tito Martínez, que estuvo en el América, el Gabriel Rangel, que también es de aquí de Ciudad Guzmán, que acaba de, ahora hace un tiempo de jubilarse, de jugar en la primera división. Y, bueno, yo quiero verlos a ustedes, quiero ver a las mujeres y a los hombres de Ciudad Guzmán participando en esas grandes ligas. Muchísimas gracias, este evento es para ustedes. ¡Disfrútenlo!